La Hora de Cholito Hoy les tengo un programa súper lindo, interesante, valioso para todas las personas ya que estamos viendo una campaña súper gratuita, así es, sobre desvistaje visual. A mi costado le tengo al licenciado Manuel Palomino Araujo, quien nos va a hablar sobre este tema. Bienvenido licenciado al programa La Hora de Cholito, cuéntenos esta campaña en que favorece a las personas. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. La población de Chincha a través de las cámaras. Efectivamente, luego de la hacer clínica de Ojos de Lima, estamos acá en Chincha, atendiendo pues a la población con respecto a la salud visual. Me parece algo muy interesante para toda la población, como usted dice, y esto se va a difundir para que así de repente entre jóvenes, ¿no?, que carecen de alguna visión o rosa. Entonces, al ser una campaña gratuita, yo creo que pueden aprovechar. ¿Qué días pueden aprovecharlo? Así es, efectivamente, GlobalAcer, haciendo estas campañas de vistaje visual gratuitos, es un programa, ¿no?, un programa unidos contra la ceguera que GlobalAcer viene llevando estas campañas sociales, no solamente en Chincha, sino en diferentes ciudades a nivel nacional. Nosotros estamos atendiendo en Chincha de lunes a viernes, solo de lunes a viernes, de 8 a 1 y de 4 a 7 de la noche, donde usted puede venir, será podermente atendido por el personal acá calificado. Hay muchas personas en Chincha que sufren de terigio, que es la carnosidad. ¿Por qué? Porque en Chincha hay climes muy cálidos, hay personas que trabajan en los fundos, que trabajan con solventes químicos, y eso es producto, pues, de la exposición, que, bueno, en este caso los chinchanos están expuestos a que padezcan de lo que es la carnosidad, que es el terigio. ¿Alguna otra, de repente, agregar alguna información más sobre esta campaña visual o sobre la clínica, a donde hay de repente una sucursal, doctor? Bueno, sí, efectivamente en ICA estamos en la clínica La Cigüeña. Aquí en Chincha estamos en la clínica Santa María, a la referencia al costado del Hospital San José. Si quieren separar su cinta, informes, separaciones de cirugía, al 978-119-788. Repito, separaciones de cinta, de informes, al 978-119-788. Esta campaña de despistaje visual incluye también la medida de la vista computarizada, el descarte de presión intraocular, la presión ocular es muy peligrosa, es más peligrosa que la presión arterial y el descarte de enfermedades oculares como cataracta, esterritmo, glaucoma. También contamos con una óptica, como ustedes pueden apreciar, con una óptica súper moderna, unas mormonturas bien resistentes y principalmente que son médicas con nuestros especialistas que trabajan acá en Global Láser Clínica de Ojo de Lino. Ya saben, nos esperamos. Estamos en la Clínica Santa María, segundo piso, referencia al puesto del Hospital San José, en la Avenida Alba Mamurtoa, el horario de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la noche. Informes al 978-119-788. Bien, muy interesante toda la información que nos está dando el licenciado Palomino. Agradezco de verdad este informe a través de Canal 10. Es muy interesante, muy valioso. Agradezco su gentil presencia aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.